Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su amigo Vini, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y ya tenemos la información de los próximos banners, ¿vale? El día de hoy, domingo, que obviamente voy a subirle este video, junto con uno de información de Arlechino que van a estar viendo en unos momentos más, ya en el canal de YouTube pues vamos a hablar sobre el próximo banner que va a venir que ya sabemos que en este caso es Chiori y obviamente va a venir con el famoso Arataki Ito ¿Cuál vale la pena de los dos? En este caso, ya que es un banner pues de la primera parte, la 4.5 ya saben lo que pienso tanto de Ito como de Dori, de Dori y de Chiori, ¿vale? En el caso de Chiori es muy bonita, muy hermosa, va a ser un buen personaje ya os he hablado de quién es mejor, porque luego me llegan a preguntar si Albedo o ella pues Albedo también va a venir como tal en otro banner independiente, ¿vale? Si bien no va a venir con ella ahorita, como se estipulaba en un principio, pues va a venir ¿Quién es mejor tanto ella como Ito? Bien En el caso de Dori, cumple una función similar a la de Sinkyu en la cual va a estar haciendo mucho daño sin necesidad de estar haciendo el campo Lo único malo, como ya les dije con Chiori, es que sus muñequitos pues no se van a mover con ella salvo cuando tengan la constelación, creo que 2, o creo que sí la 2 y la 4, creo que me parece, no me recuerdo, ¿vale? Y en el caso de Ito, pues bueno, Ito es un personaje que va a hacer mucho daño y es un daño constante que hace, y bueno, necesita ciertos personajes para sacar su mayor provecho como lo puede hacer Gorou, que obviamente es un personaje del cual vamos a hablar el día de hoy pero antes de que nos vayamos allá, antes de que hablemos de cualquier cosa quiero recordarles que el día 15 tenemos un sorteo, ¿vale? Vamos a tener un sorteo, en pantalla estará apareciendo la información el cual vamos a sortear una bendición lunar el 15 de marzo y cada mes aquí hasta que termine el año Así que chicos, si se quieren ir uniendo, pues pueden ir viniendo, ya saben como siempre Ahí tenemos la hermosa Chiori, como siempre, mi Chiori editada por mí con ropita nueva y todo para que, pues bueno, se eche un vistacito y recuerden que para participar hay que ser suscriptor de paga No voy a decirle otros métodos como hacerlo porque bueno, ya lo he explicado en otro video y no quiero atrasarme más en esto Bien, vamos a hablar un poquito rápidamente de Gorou ¿Vale la pena quién de los 4 estrellas o valen la pena los 4 estrellas? Tenemos a Gorou, tenemos a Junjin, tenemos a Dori ¿Cuál de los 3 vale la pena y si vale la pena tirar el banner? Bien, mi opinión es si va a sacar a Arataquito o va a sacar a Chiori Hágalo, tirele Cualquier conjunto de personajes les va a servir En el caso de Gorou va a aumentar sobre todo la defensa Recuerden que tanto Chiori como Ito se ven beneficiados de ello Por esa razón viene con los dos Así que en ese sentido Gorou es muy bueno Si hablamos de cosas que pueden beneficiar a Gorou Recuerden que Gorou en equipos GGO, Mono GEO es muy bueno Aumenta mucho su defensa También da defensa en ciertas situaciones Además de que su controlación 4, que es la más importante Pues que yo no la tengo todavía y la voy a probar y testear Pues también genera vida para esos equipos Donde pues bueno, no queremos usar a Bennett Y queremos mantener un Mono GEO al menos de 3 Y tener una variación elemental de otro elemento Para que pues bueno, podamos hacer reacciones Y obviamente no se nos queda imposible Tumbar ciertos escudos de elemento Así que en ese sentido es bastante bueno Tenemos por aquí que obviamente Va a beneficiar ciertas cosas Va a reducir el tiempo de su habilidad Y por último pues bueno, va a beneficiar Como tal en el AC6 Todas las partes importantes que beneficia su habilidad ¿Cuáles son? Aquí en este caso Las de Robustead, aquí las tenemos en la parte de abajo Las cuales son pues en este caso Con un personaje de la Robustead Que aumentar la defensa Es decir, va a tener más bonificación en esta De la que ya nos dice automáticamente en la habilidad Con lo cual pues bueno, la AC6 beneficiaría esa parte Y obviamente también Al tener más personajes de GEO Pues va a aumentar el daño crítico GEO De todos los miembros del equipo durante 12 segundos ¿Vale? Esto obviamente cuando esté activada la Ultimate Que básicamente en este caso la habilidad es fija Y la Ultimate pues bueno Se puede buscar la movilidad del personaje Es fácil de usar Es fácil de armar Su arma pues básicamente el arco de Fabonio Si lo tienes pues ya Ya tienes un GOROU Además que tampoco es difícil de armar GOROU Dos piezas del set de Perdón Dos piezas del set de la ciudad Creo que está en la ciudad de la Armada Pero en un tantito No Son dos piezas del set De Ay Dios mío lo diré ¿Dónde estás? De la espectral caica Ay Dios mío Se me fue ya me perdí Ya lo perdí ¿Vale? Bien Voy a buscar por acá Porque ahí me voy a tardar mil años Encontrarlo Me pongo nervioso No pasa nada ¿Vale? Dos piezas de este set de aquí ¿Vale? Y de todos modos aquí en pantalla A ver si lo tengo Lo voy a mostrar Porque si lo tengo acá en pantalla Acá tenemos lo de GOROU GOROU Que sería el que se usa Como emblema del destino Dos de emblema de destino Y dos de emblema De sueños opulentos ¿Vale? Creo que sueños opulentos Así se llama ¿Verdad? Sí De cáscara de sueños opulentos Así que bien con eso Aunque también se le puede poner Full cáscara de opulentos También se ve beneficiado Yo al menos lo usé En su tiempo así ¿Vale? O en su defecto Como cualquier otro personaje De De soporte Podemos optar por ponerle El set de nobleza De cuatro piezas Que también sería lo ideal Si lo vamos a llevar Ya con la C4 Puesto que ya no necesitaríamos A Bennett en ese equipo Y él llevaría ese set Así que mucho cuidado En ese sentido De armarlo ¿Vale la pena GOROU? Sí Si vas a usar Un equipo de geo Bastante fuerte Como lo puede hacer En el caso de llevar A DPS A Ito ¿Vale? Y bueno Si vas a poner a Ito Y a Chori juntos Pues bueno Ya hablamos de Un equipo que va a meter Muchísimo daño O en el caso De que lleves al menos Bien Por otro lado Tenemos a Junjin Que es el soporte Por defecto Si bien Para los ataques Normales Va a meter Va a meter Sobre todo Un aumento de daño En los ataques normales Va a meter un poquito De velocidad Realmente Junjin También tiene Otras cosas importantes Como puede hacer Su Esta pose Que permite Revolver el daño También Como lo hace Similar a lo que hace Beido O parecido Pues también tiene Ciertas cositas Que se ven beneficiadas Obviamente Cuando el equipo Hay diferentes tipos Elementales Porque ella Básicamente No se beneficia De estar En un equipo Monogeo Pues va a incrementar Muchísimo más Su defensa Al final Realmente Lo que va a beneficiar Este Dori Vayase En este caso Junjin Pues básicamente Es que puedan Los personajes Que la acompañen A ella Van a permitirse Sacar mucho daño Con ataques normales Personajes como Hayato Personajes Como Creo que Que Ching Creo que también Entraría en esa parte Si van a Daño físico O van a daño básico Pues también pueden Sacarle bastante Provecho En ese sentido Casi cualquier personaje Que pueda sacarle Daño En los ataques básicos Pues se va a ver Beneficiado Sobre Junjin Antes de Continuar con el siguiente Personaje Porque realmente Junjin es solo eso Nada más que hablarle Se me olvidaba De mencionar Una cosa importante De Gorou Que si bien Mucha gente Desprecia en muchos sentidos A estos tipos de personajes Gorou También les permite Ver los Si no vas a usar El mapa de Genshin Externo al juego Que es oficial Pues Gorou También te permite Encontrar Los objetos típicos Cuáles son los objetos Típicos Los que ayudan a mejorar A los personajes Y obviamente Te los marca en el mapa Lo cual sirve muchísimo Para aquellos que van Empezando el juego Y les sirve En el caso de Junjin Pues bueno Tiene lo alimentar Que tampoco es que sea La gran cosa En el caso de las constelaciones Más aumento Para Más aumento de defensa Más aumento de defensa Y por último Más aumento de velocidad Para aquellos Que hacen ataques básicos Como ya lo dije Como en el caso de Ayato Que se ven beneficiados De la velocidad de ataque Y si ponemos un set De velocidad de ataque Ayato Más la velocidad de esto Pues bueno Va a terminar metiendo Algunas hostias Bastante rapidito ¿Vale? Y por último chicos No quiero alargar No quiero alargar más Este video Que ya se me fue Casi a los 10 minutos Es el caso de Dori Un personaje Que si bien No he usado Extremadamente mucho Como pueden ver La tengo un poquito Olvidada Lo mismo que Junjin Los tengo olvidaditos Tengo su set Por ahí armado Pero bueno No los uso tanto Ahora Precisamente porque En el caso de Gorou Necesitaba sus constelaciones Y en el caso de Junjin Pues bueno No tengo Ayato Que es un personaje Que uso bastante Que puede funcionarle a ella En el caso de Dori Si que tengo a su mejor Composición Que podría ser Con Eula Pero tampoco Le he llegado a usar Porque al final de cuentas Sus constelaciones Pues dejan un poquito Que desear Sobre todo necesitamos A ver si encontramos Ya en esta Tirada con Chiori Que nos salga Una C4 de Dori Para ver Que tanto se beneficia Sobre todo Para la recarga En el caso De la última Constelación Pues va a meter Muchísimo Va a convertirle a ella Su daño Básico En Electro Porque se lo va a embullir Durante 3 segundos Y además Va a permitir Una curación Un poquito Más alta ¿Cuáles son Las posiciones Donde podría jugarse Bien Dori Número 1 Antes de Hablar de cualquier Cosa de esto Recuerden que Tiene una habilidad Que se llama Al crear Materiales De mejora De personaje O de arma Y de arma Pues vamos a tener Una probabilidad Del 25% De recuperar Materiales utilizados Esto si bien No es una habilidad Tan tocha Es una habilidad Que al menos A mi me ha servido Bastante Para sacar Mejoras de personaje Mejoras de armas Y no basarme La vida En los dominios Tanto Como pudiéramos Pensar En cuanto a otras Cuestiones Pues Dori Básicamente Está escasa De daño Por no decir Que no tiene Daño En ningún sentido Si bien Me comentan En algunas situaciones Se puede armar Como tal Con maestría Y sacar daño Pues no está Hecha Obligatoriamente Para eso Dori es un personaje Que va mejor Con vida Y recarga Sobre todo Porque en esta situación El interés compuesto Si llegáramos A los 300 De recarga De energía Que no creo Que nadie Lo lleve a Dori Así Al menos 200 Creo que si sería Lo ideal Pues tendrán Entre 10 Y 15 puntos Más de recarga De energía Con lo cual Pues bueno Viene bastante bien Cada vez que se active La habilidad Que sería cada 6 segundos Aproximadamente Si obviamente Hacemos ciertas cuestiones Que pueden permitir Esa situación Pues estaríamos ganando 15 de recuperación Para quienes sirve esto Para personajes Como Eula Que tienen problemas De recarga de energía Donde se verían Bastante beneficiados En ese sentido En el caso De las otras habilidades Pues básicamente Es que Cuando ocurra Alguna reacción Ya sea sobrecarga Superconductor Aceleración Etc Vale pues La habilidad Se va a reducir El tiempo Es decir Pasará Cada 3 segundos Se reducirá A 1 segundo O sea que Cada 3 segundos Prácticamente Estaríamos teniendo Lo que yo dije 6 segundos De poder usar La habilidad Esto obviamente Si se hacen las reacciones En cada 3 segundos Que normalmente no es Pero bueno Supongamos que nos reduce 1 Nos quedaría en 8 Lo cual está bastante bien Para una habilidad Que va por rotación Normalmente Cada 10 segundos Es una rotación Completa de un equipo Y bien chicos Hasta aquí Quiero dejar claro Que no tengo favoritismo Por ninguno de los 3 En este caso Vale Dory Junjin Se me fue El general Vale la pena Tirar a este banner Por los 4 estrellas Si tienen equipos Geo Si tienen equipos De daño Normal O si les hace falta Recarga de energía Con constelaciones Los 3 Bueno en el caso De Junjin Creo que no necesita Constelaciones No necesita tantas Pero bueno Igual se debe beneficiar Por ellas Aumenta su defensa Con lo cual aumenta También el daño Que hace con ataques básicos Si al general Si tienen constelaciones O le faltan constelaciones De ellos Si saquenlos Para tenerlos Como una utilidad En el caso De los Geos De hoy No lo he usado Lo suficiente A pesar de que Ahora tengo Subida Si bien la página Que reviso Que les mostré Hace un momento Me dice que Eula Es su mejor componente No la he terminado De usar con Eula Realmente Eula La uso con ¿Cómo se llama? Con Cookie Y con Con Rosaria Igual y cuando tenga La C4 La pruebo Y veo que tanta Diferencia tiene Puesto que realmente La aplicación de Dory No es tanta La de ¿Cómo se llama? La aplicación De Electro Así que bueno Nada chicos Vale la pena o no? Si es decisión De ustedes Como siempre Les voy a decir Escojan los personajes Que les gusten Vale la pena Si realmente Quieres conseguir Contenaciones Y te hacen falta Si no Pues no veo La situación De tirarle Chiori tampoco No es que sea necesaria Ito pues tampoco Es que sea necesario Ya tenemos en este caso A Navia Si es que ya la tienen Alguien que consiguieron A Navia Hace el mismo trabajo De Ito Y mucho mejor Si bien Ito Tiene su forma De jugar Si es divertido También su frase Personaje en general Es muy divertido Inclusive más que Navia Por sus frases idiotas Y tonterías que hace En el lore Navia pues sigue siendo Una waifu Siempre le va a ganar En ese sentido Por otro lado Chiori Están con lo de Albedo Que no la tengo aquí A Chiori Pero bueno Están con lo de Albedo Que si es bueno Ya os dejé un video Que voy a dejarles Por ahí abajito En la descripción Y pues nada Que más puedo decirles Saquen el banner Saquen el personaje Que ustedes quieran Ya sean Chiori Y Oito Los dos son funcionales Son bastante buenos Por lo que yo he leído Y en el caso De los cuatro estrellas Pues también están bien Para soportear A esos personajes De ahí en fuera Si no los tienen O no tienen Algunas de esas situaciones Definitivamente Yo no tiraría este banner Ese es mi punto de vista Espero les haya gustado Y les sirva Y nos vemos en la próxima Bye